Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Estamos en el DLC 1 Bienvenidos a la continuación del vídeo de ayer que realmente es brutal Y vamos a planificar lo que vamos a hacer hoy en Dragon Ball Z Kakarot Como veis estoy en la versión de PC, está todo desbloqueado Los usuarios de Xbox actualmente están sufriendo un contratiempo No se ha podido lanzar la actualización 1.10 Tenéis que esperar a que solucionen los problemas de Xbox y lancen la actualización No se cuanto tiempo, pero me gustaría que le dices like a este vídeo para que la gente que tiene Xbox no se asuste Nuestra obligación es decir todo el contenido Y que la gente no se piense que no va a tener el DLC en Xbox, que lo ha comprado y lo han estafado No, 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 eso sí, tenéis que tener el pase de temporada para jugar a este DLC De momento yo no lo puedo comprar por separado Eso es verdad que tengo el pase de temporada tanto en PC como en Playstation 4 Y por eso no me da la opción de comprarlo por separado Pero creo que necesitáis el DLC Bien, hoy vamos a desbloquear el Super Saiyan Dios Rojo para Goku Y si este vídeo tiene muchos likes Continuaremos la historia, os voy a explicar un poquito como funciona el sistema Nosotros estaremos en directo en Twitch en la versión de PS4 Ahora mismo, ayer lo petamos con casi 500 espectadores Así que si quieres unirte y hacerme cualquier pregunta en Twitch Estaremos en Twitch Y esta noche, mira, Paul Walker nos ha seguido Bienvenido al canal de Twitch Esta noche lo que vamos a hacer va a ser subir un tutorial gracias a un suscriptor Sobre cómo derrotar a Bills rápido Al del 250, ¿vale? Nosotros cuando hayamos derrotado a Bills en Twitch Y lo hayamos derrotado todo bien Subiré mi vídeo sobre cómo derrotarlo Pero esta noche tendréis un tutorial Y mañana desbloquearemos a Vegetta Super Saiyan God Esto es lo que quería decir en el principio del vídeo ¿Qué os parece si vamos a el planeta de Bills Y empezamos a desbloquear a Goku Super Saiyan God? Bien Saiyans, pues lo que vamos a hacer ahora mismo Es iniciar este proceso de subida de habilidades Y Roatu Super Saiyan Dios de Goku Os voy a explicar por encima porque está muy bien este DLC Si queréis volver a la pantalla principal Digásemos a vuestro mundo Tenéis que ir al halo que veis ahí La luz que veis ahí Ahí tenemos a Bill para luchar Pero vamos a entrenar con Wish, ¿vale? Vamos a entrenar con Wish porque queremos hacernos fuertes Y queremos conseguir el Super Saiyan Dios Rojo Es muy sencillo Os voy a explicar un par de cosas, ¿vale? Que os van a servir en vuestro proceso Y después, esta noche, ya sabéis que os voy a subir Lo que viene siendo el tutorial sobre cómo derrotar a Bills Gracias a un suscriptor, ¿vale? Bien, aquí nos explica un poquito por encima El Super Entrenamiento de Subida de Nivel Eso está enfocado a la gente que no ha subido de nivel Es decir, podemos subir de nivel con el DLC 1 Gracias al DLC 1 Dragon Ball Z Takakarot Gracias a este sistema Es decir, no necesitáis completar la historia principal del juego Ni tener el personaje al 250 Eso sí, tenéis que ser al 250 Ya lo dije Ya hubo gente que dijo que nos bajarían de nivel Yo dije que no Efectivamente, he tenido razón Y esto lo que hace es darnos aguas sagradas Las aguas sagradas son unos objetos que nos dan muchísima experiencia Vamos a luchar Tenemos unos combos por realizar aquí Que pueden ser bastante chulos Yo, por ejemplo Si le doy así Me ha completado un combo ¿Veis? Le he dado un golpe Me ha completado un combo Y oye, no está mal ¿Vale? Hemos completado un desafío Lo vais a ver ahí Nos han dado dos desafíos completados de agua sagrada El agua sagrada es para potenciar el personaje Y ganar experiencia Ganar muchísima experiencia Nos van a dar el emblema de Whis Que lo tenemos aquí Como estáis viendo Y ahora no hay problema Ahora digásemos Que Whis nos va a decir Que las cosas marchan bien Que hay peleas Que bueno Que va a venir Va a venir el super entrenamiento Lo vais a ver ahora ¿Vale? El super entrenamiento de Bills Esta no es la batalla de Bills Esto es el entrenamiento rompelímites ¿Vale? Aquí Lo que nos van a desbloquear En el entrenamiento rompelímites Son todas las transformaciones Desde el Kaioken Hasta el Super Saiyan God Que es lo que vamos a hacer Ahora mismo Gracias Mystic Por seguirme en Twitch Ya sabéis Saremos en Twitch Jugando a este DLC Versión de PS4 A ver si conseguimos derrotar Esa tarde a Bills Porque es bastante difícil Sin trucos Ni hacks Ni historias ¿Vale? Que es lo importante Bien Estoy deseando ver De lo que eres capaz Muy bien Perfecto Aquí nos van a desbloquear El Kaioken Obviamente Es muy fácil Esta fase del entrenamiento Lo voy a derrotar Lo voy a derrotar en nada ¿Veis? Y así hasta el Super Saiyan God Que el Super Saiyan God El Super Saiyan Dios Rojo Es una auténtica brutalidad Una auténtica pasada Lo vais a ver aquí Nos ha dado mucha fuerza a Bills Supongo que eso es lo mejor Que puedes hacer No me he acabado aún de pelear No en estas condiciones Además no me interesa luchar contigo En otro nivel Bills nos está diciendo Que Goku aún no tiene el nivel Y Goku se está cabreando Goku se está cabreando Porque Bills le dice que es débil Y él quiere entrenar mal Quiere entrenar más Perdón Entonces Está muy bien enfocado Este DLC A mí me ha gustado Muchísimo Porque es una historia paralela Es lo que comentaba antes Es una historia paralela Ahora nos van a desbloquear El Kaioken Ahí lo vais a tener Súper guapa Esta diapositiva A mí me encanta esta imagen Me encanta esta imagen Me parece increíble Ahora Goku puede usar el Kaioken ¿Veis? Perfecto Nos han dado 10 aguas sagradas Esto es para subir de nivel En caso de que no tengáis Nivel suficiente Para subir ¿Vale? Entonces Esto es brutal Todo esto es diálogo Para los que compréis el DLC Voy a dejar que leéis vosotros El diálogo en vuestra partida Aquí directamente Nos dan un emblema de Wills De Bills Aquí os voy a enseñar el DLC Pero básicamente os voy a enseñar Lo que hay Para conseguir el Super Saiyan God Tenemos que irnos al rompe límites Super Saiyan el guerrero legendario Vamos a luchar Vamos a realizar este combate Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lanzarlo un Kameawish Fuera Nos va a desbloquear el Super Saiyan Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Y cuando lleguemos al 3 Iremos al Super Saiyan God Que es lo que queremos Ahora mismo En esos momentos Bien Progresa de la dirección correcta Me encantan esos vídeos Me encanta Me encanta Ojo cuidado Tenemos un talento especial Y ahora nos van a desbloquear El Super Saiyan Esto es como si Digásemos como si en la historia No tuviésemos nivel No tuviésemos nivel Y entrásemos en el DLC desde cero Y todo esto se guarda Para la historia principal Super Saiyan Perfecto Nos dan agua Super Sagrada Y ahora Tenemos que seguir Entrenando Super Saiyan 2 Vamos al Super Saiyan 2 Lo mismo Y vamos a conseguir El Super Saiyan Dios Rojo Que es brutal Después del 3 Aquí tenemos el poder De Wish del Ultra Instinto Como se lo para todo Bueno No pasa nada Te comes una bomba de energía Ya está Esto es easy Esto es fácil No me lo ponga difícil Esto es easy Esto es fácil Y nos dan mucha experiencia Nos dan mucha, mucha experiencia Me gusta lo que veo Esto es otra cosa Estoy listo para esforzarme Llegar al siguiente nivel Ojo cuidado Esperaba que dijeras eso Pumba Mukuma Mawamba Makanmahuea Mukuma Mawamba Makanmahuea Gente Super Saiyan 2 Perfecto Ahora vamos ya Al Super Saiyan 3 A ver Estáis viendo inconcluencias En el vídeo Del estilo Me estoy transformando Super Saiyan 3 Y voy a conseguir Super Saiyan 2 Es que yo ya tenía Los Super Saiyans Aquí desbloqueados Por Por el entrenamiento Y por todo lo que he hecho En el Kakarot Ya dije de subir al 250 Tenéis en este canal Una guía sobre como subir de nivel Muy muy rápido Que sirve mucho Aunque ahora ya no sirve tanto Porque si tenéis el DLC Os compráis las aguas Super Sagradas Y sería brutal En Twitch En Twitch en directo Un día borraré la partida De PC Y volveremos desde cero A empezar con lo de Wish A ver que tal es Vale Ahora nos van a dar El Super Saiyan 3 Ojo cuidado Ojo cuidado eh Perfecto Que guapo está El Super Saiyan 3 Goku puede convertirse En Super Saiyan 3 Wish nos dice lo mismo El agua suprema Perfecto Podemos volvernos más fuertes Bills Ya está ahí Ya ha bajado Y ha dicho eh Que pasa aquí Que pasa aquí Estabas intentando dormir Déjalo ya Que sepas que He dormido más que suficiente Me acabo de despertar Ya veo Bueno si tú lo dices Te creo Vaya fíjate Parece que ya eres Lo bastante fuerte Como para merecer mi tiempo Lo notas señor Bills Más o menos Veamos ¿Crees que estás listo Wish? ¿Podré divertirme por fin con él? Si Vas a comprobar que Son Goku Está más que preparado Excelente Pues vamos a convertirte En un Super Saiyan Dios Aquí ya menciona El Super Saiyan Dios ¿Super Saiyan Dios? Oh No se lo has dicho ¿Verdad Wish? No Un Super Saiyan Dios Es un poderoso ser Que crea brevemente Que se crea brevemente Cuando 6 Saiyans De corazón puro Combinan su poder No puedes convertirte Tú solo en un Super Saiyan Dios Necesitarás otros 5 Saiyans Espera ¿5? Quedan siquiera tantos Yo me ocupo de eso Seguro que puedo hacer algo ¿Puedes hacer eso? Vaya Eres realmente increíble Wish Aunque Con que Super Saiyan Dios No puedo creer Que haya formas De Super Saiyan Aún más poderosas Si estás listo Podemos empezar con los preparativos De la transformación ¿Empezamos? Pues sí Vamos al Super Saiyan Dios Legendario Que necesitaréis estar A nivel 100 Y vamos a entrenarlo Porque realmente Yo creo que es increíble esto Muy bien Por favor Espera mientras hago Los preparativos necesarios Realmente brutal esto ¿Eh? Nos cuenta aquí un poquito La historia Como estáis viendo Con el fin de ayudar A Son Goku A convertirse en Super Saiyan Dios Wish reúne a Gohan Son Goten Vegetta y Trunks También convoca a Trunks Del futuro Los Saiyan siguen Las instrucciones de Wish E inician el ritual Entonces Goku Por fin se convierte En Super Saiyan Dios Madre mía Ojo ¿Eh? Ojo Escena super épica Super épica Super Saiyan God Jump Mis disculpas Si te mato por accidente Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos allá, señor Bills ¡Son Goku! Me encanta, pues vamos a luchar contra Bills con Goku, un Super Saiyan dios rojo, ¿eh? Hame, Hame, Hado rompe límites, no le hemos dado Fuera Ahora sí que le he dado, ahora sí que le he dado, ¿eh? Chupala Vamos ¡No! ¡Respeta, Bills, respeta! ¡Respeta! ¡Qué guapo está el Super Saiyan dios rojo! ¡Qué guapo está! ¡De verdad! ¡Increíble! Vale, me está reventando un poco Lo tengo Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, gente Lo tengo Madre mía, no le baja la vida, ¿eh? Vale Ojo, cuidado Lo que vamos a ver Madre mía, Bills ¡Fuera! ¡Vamos allá! Ojo, cuidado, ¿eh? ¡Increíble! ¡In-cre-i-ble! Ese Super Saiyan Goto ¡Brutal! El remate que le hemos hecho ¡Brutal! Me parece increíble Increíble, increíble Sigue vivo Me encanta Y así hemos desbloqueado El Super Saiyan dios rojo, ¿eh? Con Goku Ojo, cuidado Cuento que estarás preparado Cuando llegue el momento ¡Ojo, eh! Me parece increíble ¡Claro! Que puedes acudir Increíble La parte de Goku, increíble ¡Yotó! Me encanta Bien, chicos Pues ya hemos completado El entrenamiento Del Super Saiyan Goto Ahora podemos tener El Kamehameha dios ¿Vale? Lo único que os queda Por hacer ahora mismo Es entrar en el árbol De habilidades Entrar en personajes Por ejemplo Irnos a Goku Y en el árbol De habilidades Añadir La transformación Super Saiyan Eh... Super Saiyan dios De nivel 2 Como estáis viendo De nivel 3 Y el automático Ahora sí que podéis Directamente transformaros En Super Saiyan Dios rojo En automático Con... Con una habilidad O sea, es decir Equipándola La habilidad Esto lo ponéis aquí Al tope Tenéis nuevos combos Mejorados Que eso realmente es brutal ¿Qué es lo que hacéis aquí? Eh... Vais subiendo los combos Perfecto Muy bien Perfecto Vamos subiendo los combos Muy bien Y ahora directamente Tenemos el personaje ya Pues... Full Lo único que tenéis que hacer Es ponerle las habilidades Como yo voy a hacer Eh... Bueno, como cualquiera va a hacer ¿No? Porque realmente Esto es muy Muy increíble Lo que estamos viendo En Dragon Ball Eh... Z Kakarot Me encanta todo el contenido Que ha salido Acerca de... De... De esto Ahora lo único que queda Es... Eh... Poneros El Kamehameha Dios aquí Y aquí también El Kamehameha Dios Yo tengo La bomba de energía Eh... Bueno, me voy a poner El puño de dragón Sub... El puño de dragón aquí ¿Vale? Eh... Aquí tengo el golpe de meteoro En la play Golpe de martillo dragón Y aquí sí que me voy a poner La... La bomba de energía definitiva Bomba de energía definitiva Sí Bomba de energía definitiva Esta es Y ya está Aquí lo que tenemos que ponernos Es el Super Saiyan Dios Eh... Automático Y ya lo tenemos gente Ya... Ya tenemos el personaje A full Eh... Podéis cambiar el Kaioken Por ejemplo Por el Super Saiyan Dios Yo el Kaioken ya no lo voy a utilizar más Y quedaría tal que así el personaje Ya lo tenemos todo listo Lo tenemos todo preparado Para mañana enseñaros Cómo sube Vegeta en Super Saiyan Dios Rojo Aquí en el canal Tendremos también una misión secundaria Cuando completemos lo de Vegeta Enseñaremos las misiones secundarias Lo enseñaremos todo ¿Vale? Pero por ahora Vamos a enseñar la parte de Goku Y esta noche Si le dais al botón de like Tendréis el tutorial Sobre cómo derrotar a Bills 250 Fácil Gracias a un suscriptor Y se vienen muchísimos vídeos Me puedes ver en Twitch ahora mismo Si quieres verme compañero Estaremos en directo Jugando al Kakarot Intentando derrotar a Bills Sin trucos Sin trampas Y sin nada Y muchas gracias Por el apoyo de ayer Por los seguimientos en Twitch Por todo Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball aquí en el canal Mi nombre es Mark Bienvenidos Y hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau